Pues ahí van, la bielorrusa, Irina Yakalsevich. Hemos visto incluso que se le ha ido el pie. Así que Alicia Moser, de Switzerland. Moser, la primera a probar este bar. La tercera vez preguntó. Pero no, no, no. Todo es malo. Hemos visto el jump. No se siente bien. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. La última competición, cambiamos un poquito de tercio, aunque recuperaremos la parte final de la competición del martillo, la que estaba ahí en el pasillo, vemos al fondo a Naroa, la noruega Katrin Arclau. ¡Gracias! ¡Gracias!